La vida no es justa Como buena ficha te ajustas al juego No tengo tiempo, nos vemos mañana Y mañana ya no podemos Es amor de bando, bandolero Vivir y morir por dinero Cantar y seguir contando ceros Ojalá estuviera pa' verlo Fijo que no me duele, pero miento Cuando abro el armario te sigo oliendo Creo verte en la trasilla comiendo Joder, cómo está doliendo Te deseo que tengas el viento a favor Y que prosigas tu huelo Por aquí seguimos, por ti y por todos Ya sabes, te echo de menos Que te mire, 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 mire Tu agarra, tu agarra Y que te mire, mire La única humo Cuidada, tu mir其ma Y que te mire, mire Tenerga, te matar, te matar, me Me da, te matar, te matar, me Mi manera, te quitteri la vida Gracias por ver el video.